Pese a que existen diferencias partidarias en la oposición, hay consenso en que la participación de la Organización de Estados Americanos debe ser casi indispensable, explica José Antonio Peraza. Ese fue un tema de discusión, hoy es jueves, eso lo discutimos martes y ayer miércoles. Definitivamente el comunicado de hoy lo que va a mostrar es que todos deseamos, incluso yo como miembro del grupo Pro Reforma, de que la OEA debe estar presente en ese proceso. El COSEP está de acuerdo que la OEA debe estar presente en ese proceso. El PRD está de acuerdo que la OEA debe estar en ese proceso. C por L lo puso como condición que la OEA esté presente en el proceso. Si todo es correcto, creo que el PLC también avaló esa decisión de que la OEA esté presente en el proceso, hasta donde yo supe el día de ayer. Entonces, tal vez algunos son más flexibles en ese tema, pero todos estamos de acuerdo de que la participación de la OEA tal vez no debe ser exclusiva o excluyente, pero que sí que eso le da legitimidad al proceso. Y se va a tratar de impulsar ese tema. Entonces, si eso es así, digamos la mediación de ética y transparencia, pues podría ser un elemento más. Indica que los distintos esfuerzos de la unidad no necesariamente son tácticas divisorias, puesto que la ciudadanía sabrá a quién depositarle su confianza en un eventual proceso electoral. Yo creo que todos los que se sumen a cualquier organización es algo muy positivo. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que las organizaciones que no manifiesten o que no incorporen el espíritu de abril, yo creo que van a estar en desventaja. Yo diría que ese sería el tema importante para conformar, digamos, una coalición que tenga un futuro electoral importante. Eso no lo va a definir cada quien, yo tengo el espíritu de abril o yo no lo tengo, eso lo va a definir definitivamente la gente. La gente va a definir quién es el que la representa o no lo representa, quién tiene ese espíritu o quién no lo tiene, porque eso uno no se puede autonombrar. Eso es como cuando la gente te dice que sos inteligente o que sos bonito o que sos de otra manera, es la gente la que lo tiene que decir, no uno mismo. Marcos Medina, Noticias 12.